Bueno, rekonas pan, rekonas salen ponche no conches, pachón no conches pachón con la manta, pachón mamás con la manta las bolas, ponches, ochinas, ok 서울 cuando monta losones, papás, losones, hasta el nos dice, hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos todos a este lugar, hay que hacer esta ceremonia, dice de corazón, con energía con buena vibra, vamos a comenzar y les voy a dar tres hojitas de coca entonces le vamos a recibir estas tres hojas de coca, alguien sabe que representaba el número tres para los incas? ¿Por qué tres? El número tres, más o menos, el número tres está presente en muchas culturas en el mundo, muchas religiones. En la religión católica, por ejemplo, ¿qué representa el número tres? La trinidad, padre, hijo, espíritu santo. Eso no es lo mismo para los incas. Los incas creían que el universo estaba conformado por tres mundos o niveles, el mundo de arriba, nuestro mundo, el mundo de abajo. En quechua, ¿cómo se dice? Hanampacha, Caipacha, Ocupacha. Estos tres mundos estaban representados por tres animales, cóndor, puma, serpiente. Tres animales, deidades, espacios, mundos, están representados en tres hojas de coca. Tienen que hacer esto el más grande en la parte central. Así, el más grande en la parte central. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Para hacer esta ceremonia, primero se tiene que pedir permiso a los apus. ¿Alguien recuerda qué es un apu? Espíritus, guardianes de cerros. Guardián de la montaña. Entonces el señor va a decir unas palabras quechuas fuerte y nosotros fuerte las vamos a repetir. ¿Ok? No van a repetir todas las palabras. Repitan solo las palabras cortas. Las palabras largas son para él. ¿Ok? Con energía, con fuerza. Es otro idioma, otra pronunciación, pero lo hacemos con energía. A esta altura, por favor. A esta altura. Y vamos a repetir lo que nos diga el señor. Ahora sí, comenzamos. Ahora sí, repitamos. Esta wired bandera que nos diga el réalisedcir el salón. Ya se podemos ladder comprobar hacia abajo. Mira los tiempos. Aziana, simplemente la humanización. Ahora sí, vamos a repetir. Ahora sí, con la normalidad. La qualche parte del área, ahora sí, vamos a repetir. 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 Él dijo los nombres de los apus principales. Uno de esos era Machu Picchu. Apu Machu Picchu no es el nombre de la construcción inca. El nombre de la construcción inca no se conoce. Se le llama Machu Picchu, ¿por qué? Por la montaña, ¿ok? Señores, y él también dijo una palabra como dos veces. Jampuy o jamuy. ¿Alguien sabe qué significa? Venir, venir. Ven, que venga. En este contexto dice, hermanos, hermanas, que vengan los buenos deseos, buenos pensamientos, salud, unión, trabajo. Que les vaya bien en este viaje, en todos los viajes. Ha compartido sus deseos a la hoja de coca y los ha colocado allá. Vamos a hacer algo similar. Él se va a acercar a ustedes y han venido en grupos de familias, ¿verdad? Familias, amigos, pareja. Por ejemplo, ustedes dos. Los dos le dicen su nombre. Con la pluma del cóndor el señor va a decir que salga todo lo negativo. Haciendo oraciones. Que salga lo negativo. Con el sonido va a decir que vengan los buenos deseos. Los buenos pensamientos, salud, unión, trabajo. Una vez que terminen las oraciones o lo que va a decir el señor, hay un motivo por el cual les dio la hoja de coca. Tienen que pedir un deseo. Este deseo tiene que ser mental, positivo, pero que no sean deseos materiales. Van a ser deseos espirituales. Vamos a pedir un deseo en la mente. Una vez que ustedes tengan este deseo, tienen que dar a la hoja de coca un soplido, un aliento. Deseamos, soplamos, no olviden de eso. Es lo más importante aquí y tienen que acercarse acá. Entonces, termina con los dos y se acercan. Termina con los dos y se acercan. Así, una oración por familia, amigos, pareja. Está muy bien. Milagros. Milagros. Vidal. Milagros. ¿Ustedes, señores, han soplado? ¿Le han dado el soplido? Sí. ¿Alguien sabe por qué soplamos? ¿Por qué es importante soplar? Transmitir el deseo. Este deseo ya no está aquí. Este deseo le hemos sacado y le hemos dado aquí a la hoja de coca. Este deseo está aquí en su forma material. Tiene que ser enviado. ¿A quiénes? A los apus. Pero los apus no son materiales. Esto es algo material y los apus son espirituales. No se van a juntar. Esto tiene que transformarse. El señor lo va a hacer en un momento más. Va a enviar nuestro deseo a una forma espiritual. Antes de que lo haga, todos con energía vamos a comenzar a votar lo negativo. Mala vibra, malos pensamientos, envidia, todo lo negativo. Pero utilizando un material. En las casas, muchos, encendemos algo para limpiar la mano. Recién se va a elevar a través del aire, a través del viento y se va a comunicar con ¿Quién? Con los apus. De esa manera. Esa era la forma en la cual los incas creían que se comunicaban con los apus. Siempre soplon las ofrendas. Ahora, si van a ver mañana la fiesta del sol, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. El que actúe de inca va a agarrar las ofrendas y todo lo va a colocar al fuego. ¿Alguien recuerda para qué utilizamos el incienso? ¿Por qué prendemos en la casa de incienso? Mala vibra. Para agotar lo negativo, malas vibras y todo eso. Señores, él ha traído carbón, le agrega mirra para lo santo incienso, va a pasar por ustedes con las manos, traten de atraer este humo que va a producir. Huele como los templos. No solo cristianos utilizan el incienso. Por ejemplo, en los mercados nos venden unos palitos largos de color negro. Esos palitos los prendemos en la casa de incienso. ¿Está hecho dónde? En la India. Hinduistas, budistas, musulmanes, cristianos, hebreos, utilizan con las manos, traten de atraer. Limpieza. Huele como un templo. Limpieza corporal, mental, espiritual. Tres veces y va a finalizar esta ceremonia en este momento. Señores, un fuerte voto de aplausos. Nos dice, hermanos, hermanas, gracias por haberse tomado el tiempo de venir. De visitarme, por haber hecho esta ceremonia de corazón. Espero que lo hayan disfrutado. Dijo, añay. Añay significa, gracias. Todos a la cuenta de tres, a una voz energética, vamos a decir, añay, para agradecerle. A la cuenta de tres decimos, añay Adrián, para agradecerle al señor Adrián. ¿Sí? Una, dos, tres. Añay, Adrián. Un fuerte voto de aplausos para el señor Adrián. Esta ceremonia lo que ha hecho es de manera resumida, breve. En el quechua no tienen una palabra para...